A esta hora estamos en vivo, en directo para todos ustedes a través de Telemedellín, en Tomando el Algo y nos encanta cuando nos visitan los concejales, porque sabemos que ustedes están ahí detrás de las pantallas con ganas de conocerlos. Yo les he dicho muchas veces, cuando yo era niño, a mí me hablan del Consejo de Medellín, yo no tenía ni idea de quién estaba ahí y por eso es que aquí en el programa los hemos invitado para que cada uno nos cuente un poco de su historia, qué están haciendo y una cantidad de cosas. Y si a mí me hicieron bullying y me decían Alejo el Conejo cuando yo era niño, yo no me imagino el bullying que le tuvieron que haber hecho a nuestro concejal invitado porque se llama Brisbane Arenas. Consejal, bienvenido, hombre. Alejo, muchas gracias. ¿De dónde salió eso de Brisbane? Usted tiene que contar esa historia de dónde salió eso. ¿Tiene alguna historia en particular o fue que ahí como que a la cachiporra acabaron un nombre? Cuente a ver. No, realmente lo que se dice en el colegio de todo el mundo me dice, ¿Usted cómo se llama? ¿Usted cómo se llama? ¿Los profesores, los profesores, cómo se llama? ¿Cómo es que es Brisbane? ¿Brisbani? Sí, y brisque, brisque, hasta que por fin al final se lo aprendían. Pero yo también tuve curiosidad. Alguna vez le dije, mamá, ¿usted por qué me colocó así? Sí, claro, obviamente. Y me dijo, mío, quien le colocó así fue su hermanita. Pero mi hermana falleció en un accidente cuando yo tenía apenas dos añitos. Ah, o sea que se quedó esto en un misterio. Sí, me quedó en un misterio. Y lo que mi mamá dice es que parece que el hermano de mi padre no se llamaba así. Y entonces a ella le gustó y me lo colocó. Pero usted no ha buscado en Google a ver si es que para un artista hay una novela, para la turca hace muchos años, un escritor bizantino, un rey por allá de no sé dónde. ¿Alguna cosa tiene que tener eso? Sí, alguna vez busqué, pero no hay ningún significado. Lo más cercano es que hay una ciudad australia que se llama Brisbane. Es lo más cercano que hay. Hombre, usted que sabe que de pronto tenga sangre medio pausa, medio por allá. O sea, consejal, bienvenido al programa. Cuéntanos un poco cuándo comenzó esa vena política. Porque cuando uno ve su hoja de vida, pues obviamente muy dado al servicio de la comunidad. Pero la política, ¿cuándo entra en su vida? León, muchas gracias por la invitación. Realmente, pues nunca me imaginé en la política. De hecho, pues como usted decía, uno de niño ni siquiera tenía idea de decir que el consejo hay congreso. No tuvimos ninguna formación política. Apenas hace por ahí cuatro años que tengo como inquieto en el tema. Porque un grupo de amigos, hace cuatro años más o menos de la pandemia, Pueden tomar tinta y dialogar sobre el país. Y eso qué, y eso para dónde va, y tal cosa. Y entonces en medio del diálogo decían, venga, y nosotros vamos a dejar que el país se pierda. Hagamos algo por eso. Entonces hagamos proyectos de ley en favor de la vida, de la familia. Iban al congreso y no les escuchaban. Entonces alguna vez dijo uno, venga, ¿y por qué no participamos nosotros? Y dijeron, ¿será que sí? Pero necesitamos un partido que nos dé la bala. Fuimos al partido conservador. De entrada pues como que se borraron porque ¿quién va a votar por ustedes? Sí, claro. Ellos al fin y al cabo siguen teniendo el tema de, bueno, necesitamos escoger personas que puedan traer no votos y fortalezcan el partido. Y le dijeron así, no, usted necesita no es un milagro. Y como nosotros hemos de EFE, dijimos, pues estamos acostumbrados a los milagros. O sea, alasémonos. Y particularmente pues el candidato al Senado, Mauricio Girardo, sacó más de 100 mil votos. El representante de 50 mil en las elecciones del Congreso. Sí. Y hace ya dos años, pues yo soy orientador de familia. Hace más o menos 10, 12 años ellos hablaban con las familias de que me propusieran. Recuerdo que un 26 de diciembre me llamaron y me dijeron, venga, Rismán, ¿y usted por qué no nos representa en el consejo? Y usted 26, faltan dos días para el Día de los Inecentes, ¿verdad qué? Me están haciendo menos sentado, adelantado, ¿o qué? Y ese día celebran la Iglesia Católica, el protomártir San Están, y yo, ya me quieren matar en la política ahí, yo me he asustado. El mártir de la política. Eso, entonces yo decía, bueno, pero si es para defender la vida de la familia de los niños, ha sido como algo que mi esposa y yo siempre hemos querido trabajar. Y lo hemos hecho desde el escenario privado. Entonces yo les dije, como tenía en altavoz el celular, lo que mi esposa diga. Y mi esposa me mira y me dijo, mi amor, ¿usted lo está buscando? Y yo, no, entonces Dios lo llamó, acepte el llamado. Ah, qué interesante. Y arrancamos esa propuesta, empezamos a hacer la campaña, y bueno, y también hizo el milagro, logramos llegar aquí al consejo. Y digamos que más que tener una vena política, es como un llamado que tenemos a servir en la comunidad, y sobre todo en la ciudad de Medellín. ¿De dónde viene todo ese tema de fe? Nosotros somos de una tierra de mucha fe, Antioquia obviamente es un tema de fe, pero se le ve por encima que usted es una persona de mucha más fe de lo tradicional. ¿Su familia? ¿Usted tomó esa decisión? No, en un principio mi mamá, mi mamá es una mujer súper católica, desde pequeño me enseñó a ir a la iglesia, a la eucaristía, a los domingos. O sea, que usted rezó los mil jesuses. Los mil jesuses, claro. El rosario. Y la cártica que se hacían los mil jesuses, que para pegar la casita, que tal, cosas, que los fríos. Y a la Santa Cruz, a la Santa Cruz. No contábamos con la camándola, sino con los fríjoles, y entonces no, Jesús, y al final terminaba diciendo como Jesús, 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 claro, claro. Mi mamá me formó, pero desafortunadamente, como a los 17 años, tomé otro rumbo. Ok. Me perdí en temas de alcohol, de drogas. Bueno, estaba usted joven, a veces las juventudes también tienen que vivirse de cierta manera, ¿no? Sí, las compañías que tenía en el momento. Y por ahora los 23 años, un jefe que tenía en el escenario, pues, del comercio, me dijo, mi mamá, yo estoy preocupado por tu vida, por ahí en el tema de las drogas, del alcohol. Estaba mandando un retiro, y me mandó un retiro espiritual, y yo fui allá como obligado. Bueno, tocó ir, pues, el jefe, hay que hacerle caso, pero nunca pensé que ese encuentro, pues, me iba a cambiar la vida. Le cambió a usted la vida, lo llevó por el camino que era. Y no volví a consumir drogas, no volví a consumir alcohol. Y yo dije, pues, si yo viví esa experiencia y me ayudó, ¿por qué no ayudar a muchos jóvenes? Y ahí me metí precisamente a trabajar por los jóvenes. Pero es muy interesante el tema porque, por ejemplo, yo nunca he probado el alcohol, nunca en mi vida. Entonces, no, tal vez no soy la persona más idónea para decirle a una persona, venga, no tome alcohol, que eso es malo, porque realmente, pues, no lo conozco. Usted sí lo vivió, estuvo metido en él, salió victoriosamente de él. O sea, de ahí que comienza todo el tema de orientador de familia y todas esas cosas, a partir de todas esas experiencias personales. Primero eso, primero fue como una experiencia personal, porque la gente empezó a darse cuenta de que yo había cambiado la vida. Eso le impactó porque muchos amigos me decían... ¿Lo conocían a usted como Brisbane y el que prendía la fiesta? No, ni siquiera me decían Brisbane, ni me decían en el Mundo Vargas. Entonces me decían, va a caladrino, no olvides el portillo, el que no me va a hacer. Entonces se asustaron y me dijeron, ¿usted qué fue lo que hizo? Y fue una experiencia de fe, donde vi un milagro, pues, que fue perdonar a mi papá después de 23 años. Y ahí ya no volvió a consumir drogas. Entonces, ¿cómo se hace? Digamos que en un principio acompaña a la gente de la experiencia, pero luego me puse a estudiar y hice algunos diplomados y después hice una carrera donde hice salir de una adicción o de problemas familiares. Cuando uno habla con personas que tuvieron adicciones fuertes, tanto de drogas como alcohol, y salen de ellas, siempre lo van ligado al tema de la fe. Es decir, pocas personas dicen, no, yo un día he tomado la determinación y dije, no, casi siempre viene ligado al tema de la fe. Hay que salir, o el mejor camino de eso es a través de Dios, digámoslo de cierta manera. Lo que pasa es que hay situaciones que humanamente son imposibles. O sea, hay incapacidades. El ser humano tiene límites desde lo mental, desde lo corporal, pero desde el ámbito espiritual siempre hay algo que trasciende. O sea, eso es lo que conocemos en el tema de la fe católica como la gracia, la gracia que ayuda. Ahorita nada más cuando decías, necesitamos un milagro para que haya un sol. Y bueno, Dios hace milagro, ¿cierto? Sí, señor. Entonces nosotros creemos que la ayuda, la gracia, obviamente es una ayuda que uno necesita, pero también la voluntad. Pero también de parte de los seres humanos necesitamos fortalecer la voluntad, algo muy importante para salir de cualquier adicción. Bueno, tenemos muchas preguntas, pero también en redes sociales, porque desde esta mañana dejamos una cajita de preguntas diciendo, ¿qué le quieren preguntar a nuestro concejal? Y por ahí llegaban varias preguntas. Camila es la encargada de contarnos qué hay en redes sociales. Camila, cuéntanos. ¿Cómo están? Bueno, nos están preguntando, ¿cómo se sueña Medellín? Bueno, yo realmente el primer sueño que tengo de Medellín es libre de corrupción. Creo que es una de las cosas que también me llevamos... Ese es un milagro. Sí, sí. Me motivó porque yo creo que no existiría la miseria que hay en muchos barrios de las periferias de Medellín si no hubiese corrupción, porque todo ese dinero vaya. Entonces, lo primero, libre de corrupción. Es lo que más me sueño de Medellín. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, Cami? Claro que sí. Nos dicen, ¿cuál es su enfoque en el plan de gobierno? Qué interesante. Ya metiéndonos en temas ya de su gestión. ¿Cuál es ese enfoque? ¿Por dónde va a trabajar usted? Nuestras banderas son la vida, definiéndolas de la concepción hasta la muerte natural, la familia, como hace la sociedad, la dignidad del ser humano, independientemente de su situación de vida en el momento. Y algo muy importante es el trabajo. O sea, digamos que los antioqueños, los medellineses nos hemos caracterizado porque somos berracos para trabajar. Entonces, como promover el tema del trabajo, de la empresa, yo creo que eso nos ayuda mucho en el tema de recuperar la dignidad del ser humano. De ese plan de desarrollo que hasta hace poco se aprobó, que propuso obviamente nuestro alcalde, ¿qué fue lo que a usted más le gustó? ¿Qué fue lo que más lo dejó tranquilo de ese plan que ustedes mismos aprobaron? Pues de ese programa lo que más me impactó era retomar el programa de Tejiendo Hogares, que es un tema que va alrededor de todo, la importancia de la familia. Y de hecho, ahí hicimos algunos aportes que nos recibieron dentro del plan. La importancia ahorita de tener indicadores sobre el tema de la ESNA, explotación sexual con niños, niñas y adolescentes, que es un flagelo muy grande. Y que nosotros también nos hemos puesto la camiseta, porque uno que tiene niños se civiliza mucho con el tema de los niños. Completamente. Y ya me va a contar de sus hijos, pero tenemos otra pregunta en redes. Nos preguntan, ¿cómo puede la religión mejorar los temas familiares y políticos de la ciudad? Anu, usted es Ineita, hay un programa completo. ¿Cómo la religión puede ayudar en todo este tema? Cuente a ver. Yo creo que ha habido una gran problemática en el tema de la religión, y es muchas veces centrarse en la religiosidad más que en la religión. Eso es muy cierto. Porque la religión sería ver la vida con los ojos de Dios, entonces debe haber compresión, ternura, compasión, y eso se debe haber reflejado en la experiencia de vida. Lo que no ha pasado, y que muchas veces uno se encuentra hijos ateos de familia religiosa, y es que se centra en la práctica, que es importante, pero a la hora de mostrar su vida es como contradictorio, como que fue a misa, pero salió y se enojó y me gritó. Entonces creo que es como se aplica eso dentro del ser, y se vuelve una experiencia de vida, que es lo que impacta a otros. Claro, claro. Concejal, tenemos una sección aquí muy sencilla, que es preguntas y respuestas rápidas, con todos los concejales lo hemos hecho. Hay una pregunta que el 99.9 de los concejales siempre nos ha hecho la misma respuesta. Vamos a ver usted qué nos dice, pero le va a hacer las preguntas. Sin pensar, lo primero que lenga a la cabeza. ¿Listo? Empiezo. ¿Cuál prefiere, misa de gallo o la misa de las siete palabras? Siete palabras. Así la larga y todo. Pero es que esa misa realmente dura, ¿qué? Como tres horas. Lo que pasa es que no es una misa, es un discurso, porque la misa de gallo es diferente. Entonces sería el disco de las siete palabras, pero la misa es muy importante. ¿Día caluroso o día de lluvia? Caluroso. ¿Deporte en la mañana o en la noche? En la noche. ¿Película o serie? Película. ¿Cuál fue la última que vio, se acuerda? Bad Boys 3. ¿Y qué tal? Excelente, me hizo reír, pero muchísimo. Un candeleo ahí, tremendo. Muy bien. ¿Un barrio que le guste mucho de Medellín? Realmente, en este momento y que quisiera, donde estoy viviendo ahora, los colores. Muy bien. ¿Un santo al que usted le rece mucho? Ah, San Pablo. ¿San Pablo? ¿Y por qué San Pablo? Y la Santísima Virgen María, los dos son mis santos de devoción. Ah, bueno, muy bien. ¿San Agustín de Hipona o San Francisco de Asís? San Francisco de Asís. ¿Cuál de los cuatro hijos suyos es más plaga y por qué? La pequeñita María. ¿Y por qué? Es más extrovertida, tiene un carácter. ¿Cuánto años tiene María? Tiene dos añitos. Ah, no, no, pues imagínense de siete. Y eso, inclusive, brave a los otros. Ah, bueno, bueno. Ojo con la siguiente pregunta. ¿Cocinar o domicilio? Domicilio. Ah, vio. Todos los concejales. Los concejales de Medellín, ninguno cocina. Ningún concejal de Medellín cocina. Solamente uno. Solamente uno nos ha dicho que sí cocina. El resto no. Bueno, tres cosas buenas de ser concejal para ustedes. Poder servir, lograr representar a una comunidad que quizás no tenía y hablar de ellos en un espacio donde posiblemente casi no se hable. ¿Playa o bosque? Playa. Comida que usted no coma, pero ni pagándole. No, yo como de todo. ¿En serio? ¿No tiene una, por ejemplo, Alejita, dice que mondongo jamás en la vida. Me encanta el mondongo. Yo un sudado tampoco. También me encanta. ¿En serio? Mi mamá me enseñó a comer todo desde pequeño. Ah, bueno, ya sé. El mejor plato que cocina su esposa es cuál? Uy, la cazuela fríjoles con platanito, con chicharrón. Se desperta en eso. Bueno, ¿cuándo vamos? Aquí somos siete, más o menos siete ocho. Ayer nada más me hizo. Ah, bueno, ya sé que volvemos allá los martes. Sí, sí. Recomiéndanos un parque de Medellín que a usted le guste. Un parque. Yo voy mucho con mis niños al Parque de la Floresta. Ah, ok. ¿Algo en especial del Parque de la Floresta? No, porque allí tuve una experiencia muy, muy particular que me cambió la vida. Ah, ok. Y fue experimentar un momento de amor conmigo que me llevó a sanar una historia con mi papá. Ah, qué bonito, qué bonito. ¿Qué le pide uno en la novena de San Benito? Que lo veo que lo está haciendo por estos días muy juicioso. Sí, San Benito fue un gran personaje en Europa que logró cristianizar un momento de dificultad en Europa. Entonces nosotros estamos pidiendo aquí que los valores y principios se recuperen en esta sociedad para que podamos tener una experiencia de vida diferente. Óigame, ¿a qué horas es uno concejal cuando tiene uno cuatro hijos? Es que si yo que tengo una a veces me veo como a gatas, como enredado, llego aquí a veces colgado al programa, díganmelo con cuatro. No, uno duerme muy poquito. De hecho, mi hijo me decía, papá, ¿usted cómo hace para dormir tan poquito? Y yo le decía, porque los amo mucho a ustedes. ¿Y qué es poquito? ¿Se acuesta a qué hora y se levanta a qué hora? No, acuesta a veces doce, doce y media, adelante a las cuatro y media, ti, 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 ti. ¿A las cuánto, cuatro y media? A las cuatro y media, cinco, para poder ayudar en el tema de acompañar a todos los presos de los deberes de los niños en la casa, despacharlos y todo. Según su punto de vista concejal, ¿qué es lo más urgente de Medellín? Yo sé que cuando uno hace estos planes, uno dice, aquí está lo urgente, lo prioritario, lo importante, pero ¿qué es lo urgente en estos momentos en Medellín? No, cuando uno sale a la calle, todo el tema habitante de calle. Yo creo que eso urge, pero así, eso nos espera. ¿Y qué podemos hacer ahí? Porque es que en muchos de los casos, los mismos habitantes de calle ya se acostumbraron, ya quieren estar en la calle, porque he conocido proyectos anteriores que les han dicho, venga, vámonos para Centrodía, venga, hagamos esto, pero ellos dicen, no, yo ya me acostumbré y quiero vivir eso. ¿Cómo se cambia esa mentalidad? De hecho, ayer lo hablamos en el Consejo, porque digamos que hay algo que no nos permite tener las formas o las capacidades para lograr hacer eso, y es, la idea es poder conformar un equipo de trabajo desde los concejales, porque algunos tenemos equipo de trabajo en el Congreso y en el Senado, para mirar cómo presentar un proyecto de ley, que realmente nos dé las herramientas suficientes para poder ayudar a estas personas, porque se dice que ellos hay que respetarles la libertad, pero ahorita que su adicción ya les impide ejercer la libertad. Sí, sí, ya no son personas conscientes de su libertad. Entonces, si no hay un programa que logre llevarlos a una institución, evidentemente ellos por propia iniciativa no lo van a hacer, porque ya hay una descomposición. Concejal, le está gustando este tema de la política, es decir, después de que termine su gestión, usted tal vez piensa seguir en este tema, no sé, ir a la asamblea departamental, el congreso, qué sé yo. No, a mí sí me ha gustado, porque he visto que necesitamos realmente estar ahí, por la mala formación que tenemos muchas veces, decíamos, qué presa la política, la política no da nada, pero yo me di cuenta que debemos de participar. Porque es que allí es donde se toman decisiones que van a impactar en las familias, en la sociedad. Entonces, me ha parecido muy importante la experiencia, mucha gente me dice, para adelante. Yo no sé, dentro de cuatro años de los que digo, con la ayuda de dentro de cuatro años miramos. Por ahora, dediquémonos a traer esos cuatro años de la mejor manera. O sea, usted es de los que dice, vivamos el presente antes de empezar a pensar en el futuro. Sí, 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 más que eso, más que hacer una carrera, lo que queremos es que se haga un trabajo bien hecho, y si la ciudadanía que nos eligió lo ve, pues ya miraremos si realmente seguimos en el trabajo ahí. ¿Y qué le dice la familia? O sea, cuando usted habla, no con su esposa, porque su esposa fue la que le dio ese aval. O sea, el partido con su esposa y la esposa le dieron ese aval. ¿Pero qué le hizo usted a los primos, los hermanos, los tíos por allá? ¿Qué le dicen de todo este tema? Al principio fue bastante difícil, sobre todo la opinión de mis hijos, porque me encontraba cartas como, papito, te extrañamos demasiado. Uy, qué duro. Ustedes, yo sé, me rajaba el corazón porque yo era de estar mucho tiempo con ellos. Mi familia me dijo, usted es un loco. Usted es un loco de lo que mete. Usted, ¿cómo hizo eso? Y yo, hombre, Dios me ha llamado a muchas locuras. De hecho, alguna vez mi hijo me decía pequeño, pues me decía, usted cuando era pequeño, ¿qué quería ser? Y yo, yo quería ser cura, ingeniero civil o futbolista. Y yo, ¿por qué no logro ninguna de esas? Y yo, ¿por qué no quiero otra cosa que Dios quiere? ¿Usted quería ser futbolista? Yo quería ser futbolista. ¿Y en qué posición le hubiera gustado jugar? Yo juego de... ¿A todavía juega? Sí, sí, yo juego de medio. Me encanta ser armador, proponer. Por ejemplo, lo que hace a mí, me encanta lo que hace a mí. Pero seamos honestos, seamos honestos. De uno a cinco, siendo cinco james, y siendo uno un tronco, pero un cedro, de esos con los que hacían camas, ¿usted dónde está? Ahí tres con cinco. Uy, no, pero eso es adelantico. No, no, realmente me encanta. Y como dicen, yo no sé bailar, pero me sacan mucho. Usted me invita mucho a jugar y me va bien haciendo goles. Ah, bueno, lo vamos a invitar aquí a que juegue con el equipo de Telemeji, que somos igual de troncos, pero alguna cosa hacemos. Sí, sí. Venga, permítame preguntarle por la medalla que tiene colgada, que me parece bien particular. ¿Qué tiene usted colgado ahí? Bueno, esta medalla significa que yo soy consagrado a la Virgen hace 18 años. ¿Eso es lo que llaman caballero de la Virgen? Digamos que los caballeros hacen una consagración, pero nosotros también hacemos algo que es muy parecido. Es decir, hacemos como un proceso de elecciones, de 33 elecciones, donde decidimos voluntariamente entregarle nuestra vida a la Virgen María. Ella no es lo que yo digo, no es lo que la Virgen decide para mí. Entonces, la cadena significa como esclavito, yo soy esclavo de la Virgen, ¿para qué llega? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y cómo le dice la Virgen a usted las cosas? ¿En sueños o cómo se le manifiesta a usted la Virgen? No, más que en sueños, pues todos los días tengo el hábito de rezar el rosario, de orar. Le pide a que me vaya mostrando por medio caminar, y ella me va dando todas sus indicaciones a través de las personas, los acontecimientos de la vida, y lo importante es saber discernir la voluntad de Dios. Concejal, cuando termine usted, ¿qué le gustaría que lo hiciera sentir tranquilo? O sea, ¿qué quisiera usted entregarle como concejal y que la gente lo recuerde por eso? ¿Qué sería lo que usted quisiera? De haberle recuperado el significado tan primordial de la familia y de la defensa de la vida. ¡Qué bueno! Rece mucho por nosotros, hombre. Claro que sí. Aquí en Telemedien estamos tratando de hacer las cosas bien, invitándolos a ustedes y haciendo contenidos para que la gente los sienta muy cercanos. Sobra decir que esta es la casa de ustedes, que pueden venir aquí cada vez que quieran a contarnos de sus proyectos, que nos interesa como ciudadanos, aprender muchísimo de lo que están haciendo, y que obviamente nosotros somos los que rezamos por ustedes para unas buenas decisiones y para que la ciudad salga adelante. No, muchas gracias por la invitación y de verdad que todos los días rezamos por la alcaldía, por todo lo que tenga que ver con el distrito, porque si a Medellín le va bien, a todos nos va bien. Bueno, ya saben, si están buscando un central que mande y buenos centros ahí a los James, aquí hay un 3.5 que de pronto le va muy bien. Concejal, muchísimas gracias. A usted, yo le pagué. Y a usted lo vamos a invitar a que veamos precisamente estas, que son las tres noticias más importantes, según nuestro equipo de Noticias Telemedellín. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dio a conocer el balance de seguridad en el primer semestre del 2024. Hay reducción en los principales delitos de alto impacto, el más importante, el homicidio, con un menos 23%. Y en los meses de abril, mayo y junio han sido los tres meses consecutivos, con menor número de muertes violentas, de asesinatos en los últimos 40 años. Estamos hablando que el mes de abril, mayo y junio en particular, presentan cifras muy inferiores a las que presentaba la ciudad en los últimos años. Otro de los delitos de alto impacto que registró reducción fue el hurto en varias de sus modalidades. El hurto a personas en un 24%, el hurto a mano armada en un 35%, hurto a motocicletas en un 13% y hurto a establecimientos comerciales en un 45%. Según las autoridades, se aumentó la operatividad y esto se ve reflejado en el número de capturas en delitos como la explotación sexual infantil, que registra un aumento a esta altura del año del 171%. La Copa América sigue siendo una noticia positiva para los colombianos. La selección tricolor empató ante Brasil y clasificó como primera del grupo de se enfrentará el próximo sábado 6 de julio en Glendal, Arizona, en el State Farm. Allí enfrentará a su similar de Panamá a las 5 de la tarde. Las 3 de Noticias Telemedellín.